Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta fiesta hípica, eh, perdón, quiero decir, bienvenidos a Telemach, uno de los programas más divertidos y apasionantes de la televisión alemana, en el que participarán también algunos bellos ejemplares equinos, así como algunas bellísimas muchachas. El caballero que vemos en el centro animando el programa de Scherzer Keller, nuestro maestro de ceremonias. Bueno, casi me olvidaba decirles que nos encontramos en la pequeña localidad de Leónberg, muy cercana a la populosa ciudad de Stuttgart. El equipo local Leónberg enfrenta a los visitantes de Frankenthal. Bien, Scherzer Keller acaba de afirmar que es bueno tener animales vivos en esta edición de Telemach, ha dado la partida. En general, los animales que participan son de plástico o cartón, pero aquí vemos, en los inicios de esta prueba, cada uno de los jinetes lleva un balón y yo creo que no faltan más palabras. Las imágenes lo dicen todo, tiempo máximo, atención, tres minutos exactamente, el reloj corre en el centro de sus imágenes. Aquí se habrán dado cuenta, lo importante es lanzar el balón a la máxima altura para que el jinete y el caballo puedan atravesar el puente. Los vestidos de nuestros jinetes, así como los que llevaban, los que vimos anteriormente, los participantes que salieron en la imagen del comienzo, son de origen húngaro. Esta edición justamente se titula Juegos Húngaros y está relacionada con las tradiciones, las costumbres de aquel país. Por supuesto, en Telemach las cosas no se toman tan en serio, muchas veces la similitud con los originales es puramente casual. Yo estoy seguro que si entre el público que sigue nuestros programas por televisión hubiese algún húngaro, se estará preguntando angustiado, bueno, ¿y de qué se trata todo esto? No, 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 no. Bien, aparentemente ambos jinetes han recolectado el mismo número de balones. Yo realmente no comprendo mucho de los Juegos Húngaros, pero le encuentro cierto parecido a este concurso con un rodeo del lejano oeste y un show. ¿Suena el silbato? ¿Ha finalizado la prueba? Vamos a ver ahora los resultados. Bien, aquí vemos al juez Erhard Keller anunciando que los últimos dos balones no valen. Él es el maestro de ceremonias y los jueces son los encargados de controlar la prueba y de aplicar el reglamento. Ahí están los tres jueces con él. Frankenthal recolectó seis balones y ahora vamos a ver Leónberg. Sí, Leónberg también, así que hay un empate. El juez declara que uno de los valores de Leónberg no será contado. Dice, pues, tocó el suelo. Mala noticia para Leónberg. Esta prueba resulta empatada entre ambos equipos, que se adjudican un punto cada uno. Está previsto en los reglamentos en caso de empate. Así que la situación es de Leónberg 1, Frankenthal 1, tal como lo muestra el tablero. Bien, veamos, aquí están los elementos necesarios para la segunda prueba. ¿Cómo podríamos definir esto? Como una especie de fuente o manantial. Vamos a ver cómo funciona. Se aproximan los dos concursantes. Atención. Atención. Señal de partida. Y ahora sí podemos percibir claramente cuál es el objetivo de esta prueba. Hay un participante que se balancea en esta especie de columpio y ese balanceo permite que el agua corra de un extremo al otro. Los demás miembros del equipo colectan el agua en un tanque. Aquí si vemos claramente cómo funciona el sistema, una especie de cubo en el extremo del columpio extrae el agua. El agua corre dulcemente hacia los competidores que esperan y ellos la van a depositar al tanque. Esta prueba se realiza en dos etapas. Y el equipo de Frankestal, Frankental, perdón, el que está ahora mismo actuando, es el primero que demuestra sus habilidades. El tiempo máximo es de dos minutos y medio y posteriormente le corresponderá a Leon Berk. Suena el silbato. Final de la prueba. Los jueces pasan a medir ahora la cantidad de líquido almacenada por Frankenthal. 56,7 centímetros en el tanque de Frankenthal. Y comienza ahora Leon Berk. 6,7 centímetros en el tanque de Frankenthal. 4,1 centímetros. 8,5 centímetros. Valer. 0,2 centímetros esencial, más para el conflicto en el aparecer furio halbado. El equipo de Lundberg atraviesa serias dificultades y me parece que le será difícil superar a Frank Kentar. El equipo de Lundberg atraviesa serias dificultades que aprovecharé para explicarles las reglas generales de Telematch. Telematch se compone de 11 pruebas, 10 normales y una especial. Las pruebas normales tienen un valor de 2 puntos para el ganador, salvo por supuesto cuando uno de los dos equipos pone en juego su comodín. Entonces si este equipo del comodín gana, duplica el número de puntos, es decir, en vez de recibir 2, recibe 4. El equipo que juega el comodín, como dije, tiene una ligera ventaja, pero como ambos tienen uno, el otro también tiene la posibilidad de desquitarse. Cada equipo puede poner en juego su comodín una sola vez durante el concurso. ¿Finaliza la prueba, mis amigos? Vamos a ver, los jueces ya están junto a los tanques. La diferencia es mínima, casi no se puede apreciar a distancia, pero si acercamos la cámara se ve casi que no es necesario medir exactamente el nivel. Lundberg ha perdido la prueba. El juez confirma el resultado, Frankenthal se anota los 2 puntos. Este es el resultado parcial, Frankenthal se anota los 2 puntos. Atención al tablero Frankenthal 3, Leonberg 1. Pancartas llenas de amistad y fraternidad en las tribunas. Preparativos para la tercera prueba. El extraño artefacto que sirve de asiento a los participantes. ¿Cómo lo llamaríamos? Una especie de mezcla de... Con trabajo y bicicleta. Y Frankenthal, como ven, está poniendo en juego su comodín. Ya conocen las reglas y ganan, se adjudican 4 puntos. Atención, vamos a partir. Este es el comodín, ¿lo vieron? Bigotudo, ahí lo ven al fondo. Se marca el comodín. Los árbitros van a pitar el comienzo. 2, 1. La característica principal de este contrabajo de bicicleta es que no puede ser dirigido. Se trata de una especie de carrera de postas o de relevos, en la que participan 3 miembros de cada equipo. Miren este punto. El candidioso competidor lleva el ritmo de alegro furioso. El representante de Leónder, por el contrario, se conforma con un atallo. Frankenthal, termina la prueba en un tiempo de 1 minuto, 13 segundos. El resultado es claro, se impone Frankenthal y como ha puesto en juego su comodín, se adjudica 4 puntos. Frankenthal lleva la delantera 7 puntos a 1. Aplausos de la multitud, vamos a ver ahora, vamos a echarle un vistazo al tablero de posiciones. Aquí está, es 7 a 1. 7 a 1, lo ven claramente registrado. Por supuesto, el público local aplaude ruidosamente algunas francartas festivas. Y vemos dos arqueros que se preparan para comenzar la cuarta prueba, pero ¿cuál será el blanco de sus flechas? Mmm, evidentemente este ganso, Uoca, que está listo para salir. 3, 2, 1. Remonta el vuelo. Comienza la prueba. Los arqueros tratan de alcanzar su blanco cuando pasa bajo el puente, como aquí. ¿Están preparados ya? Las flechas de león brazón azules y las de Frankenthal amarillas. Bueno, pero eso no tendrá mayor importancia para los que ven este programa en blanco y negro en sus hogares. Colabamos las flechas de león con unork en blanco. ¿Ok? No, vamos a yugar. Bien. Gracias por ver el video. 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 Frankenthal solo tiene 8 flechas. Leónber se nota los 2 puntos. El tablero señala... Atención. Frankenthal 7, Leónber 3. 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 Ahí está el tablero. 7, 3. Se reduce la ventaja. En la próxima prueba se trata de cosechar heno. Un verdadero placer en un día como este. Y ya comienza la prueba cuyo desarrollo no necesita, creo, ninguna explicación Naturalmente los competidores lo que no deben hacer es tocar los montones de heno con las manos Sino únicamente con sus horquillas León Berg es el primer equipo que puso manos a la obra, ganará el equipo que transporte ambos montones de heno hasta la línea de llegada en el menor tiempo posible Los cosechadores de León Berg siguen actuando a los compases de esta música de Zíngaros ¡Gracias! 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 Y llegan a la meta con un tiempo de 1 minuto 40 segundos Aquí están ya los representantes de Frankenthal preparados para comenzar Erger Keller les da las últimas instrucciones ¡Gracias! Así estáis. ¿ feel jak tenía los sentidos? ¡Gracias! ¡Verdad los sentidos para avanzar! ¡Gracias! ¡No tanto energete esaитесь de la montaña! Pues el primer equipo que ya está haciendo para мной Casi detuvo todos en el mejor punto de Open ¡Gracias! Y el ritmo, como ven y como oyen también, es más rápido que los muchachos de Frankenthal. ¡Gracias! Frankenthal termina su labor en un minuto 42. Es decir, dos más que Leónberg. Los jueces confirman el resultado oficial. Así que los dos puntos corresponden a Leónberg, que acorta aún más la ventaja. Se pone la región mucho más emocionante. Ahí está el tablero, 7 por 5. Y pasamos ahora a la prueba especial. Estos dos caballeros son nada menos que los alcaldes de ambas poblaciones. El alcalde de Leónberg saluda a la multitud. Y su colega de Frankenthal. Estos son los participantes en la prueba especial. Los alcaldes pueden dar instrucciones a los participantes que están totalmente ciegos a efecto de las máscaras que llevan. Dejemos rodar las monedas. Los alcaldes operan las máquinas que dejan en libertad las piezas, que son unas ruedas, con un valor asignado cada una. Han caído las piezas ya, desperdigadas por toda la superficie. Y ahora los participantes deben recogerlas, formar pilas, la pila de Frankenthal, la pila de Leónberg. Y a ver cuál de los dos equipo recauda más dinero. Los enmascarados deben tratar de recolectar el mayor número posible de monedas. En el tiempo límite de cuatro minutos exactamente. Ellos, ya lo dije, no pueden ver nada. Pero los alcaldes y las bellas entrenadoras los van guiando. El veo a Frankenthal con una moneda de diez. Tres monedas se la entrega a su entrenadora. Erger Keller se asegura de que han salido todas las monedas, cada una de las cuales tiene un determinado valor. Luego, esas monedas serán canjeadas por dinero en efectivo. Este dinero será invertido en beneficio de las respectivas comunidades. Este dinero se asegura de que han salido todas las monedas. La presencia de los alcaldes es una prueba indiscutible del prestigio y de la importancia que tiene este concurso de televisión alemana. Todas las ciudades y los pueblos que toman parte gozan de este modo de una promoción publicitaria gratuita. Y así, ven a aumentar el número de los turistas que la visitan. Bueno, pero hoy no hemos dicho nada sobre las localidades. Es decir, sobre Frankenthal y Leónberg. Así que vamos a hablar hoy sobre estas ciudades. Comencemos por Leónberg, que es la sede del evento. Ya mencioné al principio que es una pequeña localidad muy cerca de Stuttgart. Y esa vecindad le sirvió para incrementar rápidamente el número de su población. Hoy los habitantes de la ciudad son 36.000. Y pese a este rápido crecimiento, las autoridades lograron conservar intacto el centro medieval de la ciudad, su arquitectura antiquísima. Y sus pintorescas casas con vigas de madera. Leónberg es célebre por dos motivos. Primero, porque nació el gran filósofo Friedrich Schelling. Y allí tuvo su origen también una conocida raza de perros alemanes. Bien, la prueba ha terminado. De manera que dejaré a Frankenthal para más tarde. Creo que ustedes pueden ver ahí claramente el resultado. Ópticamente es fácil reconocer que en la pila de la izquierda hay monedas. Leónberg recogió un número mayor de monedas. Pero como cada una tiene un valor, hay que sumarlas. Es posible que en la pila más pequeña haya más dinero recolectado. Vamos a ver. El chico está totalmente agotado. No puede prácticamente mantener una respiración normal. Bien. El recuento de Frankenthal es este. 110, 120, 130, 140. Casi todas las monedas son de 10 marcos. Muy poquita plata. ¿La última moneda viene ahora? Bueno. De todas maneras, el total de Frankenthal es de 560 marcos. 560 marcos alemanes. Doscientos y tantos dólares. ¡Uh! Buen comienzo para Leónberg. 500 marcos de un solo. Supongo que Leónberg tendrá también más de 2.000 marcos. 820, 830, 40, 940, 950, 960, 70, 80, 90, 1.000. Also, kurz gesagt, es muss auf jeden Fall die Differenz von der Summe bei unseren Freunden lieben an und von 3.000 marcos. 30, 80, 100, 50, 100, ja. Moment, Moment, das muss ich mir nochmal versichern. 200. Also, das waren 1.000. Ja, 320. Ja, 330, 340. 360, 460, 460, 560, 460, 30, 40, 50, 60, 100. Es que se me lleva a la... 500, 610, 20, oh. 1120, 1120, 1120, 1140, 1240, 1240. Sensacionales estos chicos para recoger dinero. Creo que la cuenta de Leónberg es bastante bultada. 2.440 marcos. Público, por supuesto, aplaude. Este dinero, ya lo dije, es entregado a entidades de beneficencia. Y partimos para la próxima prueba. En la séptima competencia también intervienen caballos, como ven. A la derecha, otra vez el hombre de los bigotes. Leónberg saca su comodín. Pierden por dos puntos, así que si ganan ahora, toman ellos de ventaja por dos puntos, porque se suman cuatro. Atención, evidentemente, este joven sabe cómo tratar a los cuadrúpedos. Como ven, su tarea es recoger los anillos. Uno por uno, llevarlos a la meta y arrojarlos a un poste. Ensartarlos en un poste. El tiempo límite es de tres minutos. El tiempo límite es de tres minutos. Aquí me pasan el dato, el jinete de Leónberg, que está aquí en la pista, tiene solamente 16 años de edad. Tres anillos le quedan al jovencito nada más. El tiempo límite es de uno. El tiempo límite es de tres minutos. El tiempo límite es de tres minutos. ¡Gracias! ¿Cuál fue la hora? Confirmación del tiempo empleado, un minuto, 56 segundos. Y este elegante jinete es nada menos que el representante de León Berg. Y aquí me pasan también sus datos personales. Es ingeniero y tiene 34 años de edad. Ahora estamos listos. 3, 2, 1. Evidentemente el primer anillo es siempre el más fácil. Pero nunca se sabe. Mientras el jinete continúa con su tarea, vamos, les había prometido también algunas informaciones sobre la ciudad de Frankenthal. Frankenthal está situada en el corazón de la zona entre los ríos Rhin y Neckar. Está cerca de Worms y de la pequeña ciudad universitaria de Heidelberg, que es muy famosa también en toda la América Latina. La historia de la fundación de Frankenthal se remonta al año 1119, cuando allí se instaló un monasterio. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Frankenthal fue muy famosa en todo el continente europeo por su fina porcelana. Pero, retornemos ahora a los acontecimientos de hoy y al desempeño del jinete de Frankenthal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo de Leónberg fue de 1 minuto 56 segundos, de manera que no hay ninguna duda ya sobre el ganador de esta competencia. No olviden, no olviden que Leónberg puso en juego su comodín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí no hay... prácticamente está todo decidido. Es otro resultado muy claro, los puntos de esta competencia son para Leonberg, que como había puesto su comodín en juego, recibe 4 puntos en lugar de 2. Atención, los jueces van a dar el resultado ahora. El público aplaude de antemano. Aquí está la confirmación oficial. Nueve a siete para Leonberg. Bien, veamos ahora esta próxima prueba. Se trata de... creo que lo han adivinado. Son lo que en algunos países se llaman pinchos, en otros pinchos no unos. En algunos otros se llaman brochetas. En todo caso se trata... los competidores deben ensartar los bloques que cuelgan de las argollas. La idea tiene origen en un plato popular húngaro. El plato se llama schachlich. Y compuesto de trozos de carne y cebolla. A buscar por los esfuerzos de equipo de la izquierda, es decir, el equipo de Frankenthal. La carne que le tocó a ellos debe ser mucho más dura que la otra. Vamos a ver. La carne que le tocó a ellos debe ser mucho más dura. Cada equipo debe ensartar nueve trozos de carne y cuatro anillos de cebolla. Leonberg ha terminado de preparar su pincho o brocheta y regresa rápidamente. Y se para el cronómetro en dos minutos para Leonberg. Leonberg recibe, pues, dos puntos más. El resultado parcial ahora es de Leonberg once, Frankenthal siete. Bien, estos son unos apetitosos salames o salchichones que competirán en la novena prueba. Una prueba bastante curiosa. También tiene que ver con la culinaria en esta carrera de salamis o salchichones. Cada equipo cuenta con dos competidores que toman relevos. Gracias. 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 una posta, la otra puede partir rápidamente. ¿Qué le parece el espectáculo de estos cuatro hombres bastante creciditos, cabalgando bravamente sus gigantescos salchichones? Apuesto que estos competidores no volverán a comer salami en toda su vida. Y se impone Frankenthal con dos minutos y dieciséis segundos. Resultado de esta prueba, Frankenthal empleó dos minutos y dieciséis segundos, León Verde Dieciséis segundos más, once nueve el marcador. Ahora podemos ver que la propulsión de estos carruajes es propulsión humana. O mejor dicho, la probé una extraña criatura con patas delanteras de caballo y que lleva atrás piernas humanas. Después de recolectar todos los anillos, los carruajes deben recorrer nuevamente la pista. ¡Gracias! 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 Y León Verde llega primero a la meta imponiéndose a Frankenthal por unos pocos centímetros. León Verde aumenta así su ventaja. Ahora el resultado es 13 a 9. Los jueces lo están corroborando. León Verde fue el primer partido de Frankenthal. Entonces, el partido es 3-9 para León Verde. La última prueba de esta edición de Telematch consiste en una carrera de SER 2, nada menos. Las jóvenes están unidas a los puercos por una cuerda asegurada a sus cinturones. La competidora no puede llevar uno solo y volver por los demás, sino que debe mantenerlos a todos más o menos en línea. Las muchachas deben empujar los chanchitos o cochinos y no tirar de ellos. La prueba termina cuando una de las muchachas ha llevado todos sus chanchos al chiquero. La prueba termina cuando una de las muchachas ha llevado todos sus chanchos al chancho. La prueba termina cuando una de las muchachas ha llevado todos sus chanchos. ¡Gracias! Suena el silbato final de la última prueba que conquistó Leónberg en 2 minutos 7 segundos La chica de Frankenthal todavía lidiando sus cochinos En cambio la de Leónberg saludando al borrosada a la fanaticada Sensacional Bien, con esta última prueba del lechón El resultado final es de Leónberg 13 9 Frankenthal El Frankenthal quedó rezagado en 35 segundos en la prueba de los chancos Pese a su buen comienzo Y ahora el resultado final Gana Leónberg la competencia 15 a 9 Y bueno, por nuestra parte ha llegado la hora de despedirnos Primero, los jueces, amigos, muchas gracias por su actuación Próximamente nos volveremos a ver Y el grito de combate del equipo perdedor que hoy no les dio mucho resultado Bueno, mis amigos, esto es todo por hoy Solo me resta despedirme de ustedes Esperando que lo hayan pasado muy bien Se hayan divertido con esta nueva edición de Pelematch Así que, hasta la próxima, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!